bueno cómo explicar cómo explicar que estamos en el rally cordobés en santa fe sin decir que estamos en santa fe y si mostrando una studevaker con una vieja chapa con la letra s acá por este silo por este galpón para entrar el auto y acá tenemos al colega como bien esa cacería de imágenes a ver mostrame una breve reseña de la técnica que estás utilizando a ver cómo sería y no ubicar los flashes más o menos para crear una atmósfera y que salga todo bien iluminado no está bastante complicado por el polo en suspensión pero está bien no contemos todos los detalles como los chefs viste guardate alguna receta y arriba mirá está haciendo encima está haciendo deporte de riesgo vamos bueno rally cordobés en esmeralda provincia de santa fe lo vas a ver en rally más automovilismo qué es lo que qué es lo que